Es siempre el discurso manido de toda la vida, de hablar de la miseria del comunismo, de los asesinatos del comunismo, de la dictadura del comunismo, de etcétera, etcétera, etcétera. Esto, vamos, es decir, si fuera tan malo, hubiera sido tan malo el comunismo, hubiera sido tan desastroso, si fuera algo maléfico, algo que no interesa a nadie, ¿por qué seguimos cada día con el mismo rollo y el mismo cuento de toda la vida? Pues lo digo muy claramente, porque el comunismo es el único sistema que le ha pegado un puñetazo a la cara al sistema capitalista. ¿Por qué es el único sistema que le puede pegar un puñetazo a la cara al sistema capitalista y destruirlo? Y como lo saben, pues no solamente los amos del cortijo, sino también los intelectuales orgánicos al servicio del sistema capitalista, como decía Gramsci, tienen que salir cada día a desprestigiar el comunismo. Porque los niveles de vida, de calidad de vida, que se alcanzó en el bloque comunista, no se han conocido en Europa. Porque si hay estado del bienestar, o había estado del bienestar en la Europa capitalista, en la Europa occidental, era por miedo de que hubiera una revolución proletaria. Cuando se acabó el sistema comunista, se acabó el estado del bienestar. Y esta es la realidad. Y cada vez la gente en la Europa occidental es más pobre y más miserable. Vayan a preguntar a la Europa oriental, a los países que estuvieron bajo el sistema comunista, que les llegó el capitalismo más salvaje, sin ningún tipo de derechos de nada, a ver cómo vivían mejor. Porque si tan mala era la RDA en la que yo viví, si tan mala era, ¿por qué se dedica la República Federal Alemana unificada a gastarse miles y miles de millones de marcos antes y ahora de euros en seguir desprestigiándola? Porque si tan mala era, no hace falta este gasto. ¿Por qué? Pues porque tenía un nivel de vida mejor, una esperanza de vida mejor, una sanidad gratuita y universal, cosa que en la República Federal Alemana ahora no existe. Porque la educación era gratuita y universal, cosa que en la República Federal Alemana actual no existe. Porque todo el mundo tenía trabajo, porque no había diferencias sociales. Y porque la gente era, ya que hablábamos el otro día de felicidad, pues la gente era feliz a su manera. Porque la felicidad material la tenía cubierta y no tenía que preocuparse, pues se le iban a desahuciar de su casa, o le iban a cortar la luz, o le iban a cortar el agua. Porque no había gente durmiendo por la calle, cosa que en la República Federal Alemana estaba llena. Y ahora sigue estando más llena. Porque no había problemas de violencia. Empezó a haber problemas de violencia cuando se cayó aquello. El último año, que ya no existía, era la RDA, pero no era la RDA. Esas son las realidades del barquero. Y por lo tanto, tenemos que seguir con el rollo, tenemos que seguir con la milonga, tenemos que seguir con la pamplina de cada día, de escuchar dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Como si en los demás países hubiera mucha libertad para hacer determinadas cosas. Cobrim línia, sisplau. Jo vaig militar al Partit Comunista a Catalunya, durant molts anys. Però era un adolescent, és veritat, quan militaven al Partit Comunista. Però hi ha una cosa que la tinc claríssima, que és que sé diferenciar el que és una injustícia de defensar un sistema dictatorial, un sistema desigual, un sistema en el qual l'esclasse dirigent era el partit, i que era, a més a més, tan exacrable com la classe dirigent aquesta, els amos del cortijo, que diu ell, perquè els amos del cortijo en els països comunistes eren el Partit Comunista, com va dir claríssimament ja l'any 1957, per tant fa 65 anys, el vicepresident de Jugoslavia, que és un senyor que el van acabar fotent a la presó precisament perquè va a denunciar això, i sé distingir molt bé el que és l'explotació de les persones, i el que aquell senyor en deia la plusvàlua, sé distingir molt bé això de defensar règims sanguinaris, règims dictatorials i de privilegis per a una persona. El que passa és que Elvira Roja a la DDR formava part d'aquest cortijo. Aquest és el problema. I aleshores, esclar, defensa el cortijo, el seu cortijo. Després a tots els altres ens insulta perquè diu que som membres del cortijo del capitalisme, però ell era membre del cortijo dels comunistes. És així, senyor Villarroja? Perquè era un empleat d'això. I aleshores, clar, defensa aquests, els que m'anaven. Yo defiendo mis ideas. No, no. Yo defiendo mis ideas. Defenses els països comunistes. Claro, porque los países comunistas, porque los países comunistas... No eren comunistes, començant per això. No eren comunistes. Segur tu opinión. No, no, mi opinión no. No, no, eren dictadures, eren dictadures, en molts casos... Si és tu opinión, es tu opinión, y resulta que tu opinión son las tablas de la ley de Moisés. Com les temes son las tablas de la ley, cuando dius lo del cortijo. No, claro, las amas del cortijo son los que mandan, esto ya está, entonces ya está. I en els països comunistes qui manava, la gent o el Partit Comunista? No, no, el Partido Comunista dirigía. No, no, dirigía, no. El Partido Comunista dirigía. No, 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 ¿quién manava? El Partido Comunista dirigía, mandaba a la gente, porque se votaba, igual que tú dices que aquí manda a la gente porque vota... No, no, yo no lo digo que aquí manda a la gente porque vota, pues entonces en los países... Y además, en la FDA, tú te podías haber presentado a las elecciones... Sí, sí, lo que quieras. No, te podías haber presentado a las elecciones, no, si dejas hablar, porque si no es imposible. Sí, que voy a comprarle a Ricardo también. Si tú te hubieras presentado a las elecciones, te podías haber presentado, porque en la FDA se presentaba a la CDU. Claro, como España. Se presentaba a la CDU, se presentaba el Partido Liberal, incluso en los últimos años había el Partido Verde. Por lo tanto, se presentaban muchísimos partidos que no eran solamente el Partido Comunista. Y luego, hombre, tú eres historiador, debías saber un poco más. Es decir, el muro de Berlín no cerraba Berlín Este, cerraba Berlín Occidental. Y no era para que la gente no pasara, sino para que no pasaran agentes, agentes, porque Berlín Occidental era un nido de agentes desestabilizadores de la CIA y del Servicio Secreto Alemán. Y eso de que no se podía pasar, a ver si también te informas un poco, porque la gente pasaba, ¿eh? ¿Me entiendes? De un lado para otro. Y la gente hacía vacaciones de gente de la RDA que tenía familia en la República Federal Alemana. Iba a visitar a sus familiares a la República Federal Alemana y gente de la República Federal Alemana pasaba a la RDA. Por cierto, ¿sabes por qué durante muchos años no se podía pasar de una Alemania a otra? Porque tu amigo Conrad Adenauer prohibió, no la RDA, no, no. Conrad Adenauer, canciller de la República Federal Alemana, no tenía relaciones con la RDA y prohibió los viajes y prohibió los intercambios con la RDA. Cuando llegó Billy Brand y abrió las fronteras, todo el mundo pasaba de un lado a otro. A ver si nos vamos a ir informando un poquito y explicamos las cosas como son. Cuando viene el señor Villarroya, la audiencia sube un 100%. Le voy a decir una cosa por respecto a todos los demás. Le he de decir que la audiencia es, se lo digo de verdad y de corazón, no depende de los colaboradores, sino que depende muchísimas veces de los temas que tratamos, de la competencia que hay en las otras cadenas. Lo digo porque, mire, no, se lo voy a decir, yo le voy a decir una cosa, sé que el señor Villarroya tiene muchos seguidores, pero igual que los demás, porque de verdad se lo digo de corazón, eh. El señor Villarroya tiene su público, pero es que aquí todo el mundo tiene su público y no... Yo respeto, yo respeto lo que dice usted, pero lo siento, lo siento en el corazón, que es el mejor. A ver, ese señor empresario, ese señor empresario que ha llegado a la mesa, habla como todos los amos del cortijo que hay por ahí, que no sale a la calle para ver lo que hay en la calle. Y estaremos siempre así hasta que no hagamos lo que dice el señor Villarroya, salir todos a decir nuestra opinión de las cosas. Y esto es un bebé y que estamos igual. Pero ¿y por qué no sale? ¿Y por qué no surta? ¿Por qué no sale? Escolti, jo desitjaria que la gente combuste, i que la gente que está patint, porque hay mucha gente que está patint, que surtís al carrer a revoltar-se, fins i tot en un sistema capitalista al final d'avui. Sisplau, surtin. Señor, usted está ahí y yo tengo un minuto. Porque la cuarta parte de los que no salen son los también, los que cobran los miedos, 1500, que son amos del cortijo o amigos de los amos del cortijo. Y no piensan en lo que realmente pasamos hambre. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Joan. En Carastana Times de Trucano, 3U220404, aquí tienen mis haches que están arriba. Van expliqui per què la banca internacional va finançar la revolució russa del 1917, liderada pel sindicat de banquers instal·lats a Wall Street, Londres. Sí, Londres. Pues eso son mentiras. Eso es mentira. Claro, es decir, a ver, a Lenin lo llevaron los alemanes a Rússia porque estaban en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y entonces Lenin estaba en Suiza, en Rusia ya había problemas de manifestaciones y demás. Y entonces el Estado Mayor Alemán, que por cierto de comunista no tenía nada, cuando lo dirigía Hindenburg y Ludendor, que luego Ludendor estuvo con los nazis, pensó que llevando a Lenin, ellos no creían que iba a hacer la revolución, sino que iba a ayudar a montar más pollo, con perdón de la expresión, en Rusia. Y entonces, pues aquello iba a hacer que Rusia, el Zar, firmase la paz con Alemania y se quitaban un enemigo encima de la guerra en dos frentes. Entonces, evidentemente, fue las tropas alemanas los que llevaron a Lenin hasta Finlandia y luego Lenin pasó de Finlandia. Bueno, como decía Lenin, hay que aprovechar las grietas que te da el sistema para destruir el sistema. No desmantéis eso. No, pero él dice que la banca americana pagó, la banca americana no pagó nada. No pagó nada, pero yo acabas de explicar tu que es verdad, el que demostra es que, diguéssim, això no anava d'ideologia, anava d'una altra cosa. En aquest cas, l'interés dels alemanys no era ideològic, sino simplemente era... Pero Lenin s'aprovechó. Bueno, jo només et dic que les interpretacions històriques, és a dir, en el fons, haver fet una acció per part dels alemanys va contribuir a que el senyor Lenin triomfés. Perquè si en comptes de fer això el pela, diguéssim, no hi haurà... Bueno, luego ya pelaron a Rosa Luxemburgo y a Caldín, es decir, que por lo tanto, luego pagaron el pa, ya cumplieron con el pedido. Només et dic que la realitat de la realitat és que quan un fa un moviment i té les conseqüències que té, això és històric. Li agrada dir, no. Jo només et dic, quan tu, per exemple, has fet l'explicació, molt bonica, per cert, no, és a dir, els de la DRR construeixen una filferrada i tanquen el no, i és perquè no passin els espies de l'altra banda. Hòstia, això també ho podria explicar el Trump quan va construir, no, el mur. Tu haces siempre alegorías, tu haces siempre alegorías. Tú hablabas antes de pera y manzanas que no se pueden comparar, y tú ahora vienes a comparar la RDA con Donald Trump. Y la política migratoria, que por cierto, tu amigo Biden no ha eliminado, para ir, vamos poniendo, porque criticas a Trump y luego lo criticas a Biden. Es que saps què passa. No, no, el diferent gent de tu i jo, és que jo no sacralitzo de él. No, no, jo no sacralitzo a nadie, jo defiendo. Només dic que aquell sistema era perniciós. I que resulta que la gran majoria de la intel·lectualitat, per exemple la txeca, per posar només un cas, el Vlad Havel i tota aquesta gent, no? Sí, sí, todos burgueses. Burgueses, sí, sí, claro. Claro, todos burgueses, que querían vivir como los burgueses de l'autre lado. No, déjate de derechos humanos, porque derechos humanos aquí tampoco hay, hombre, vamos a estar de rollo con el rollo de los derechos humanos. Que es el rollo de los derechos humanos. Hombre, déjate de rollo de los derechos humanos, ya. Però la gran majoria de la gent ens importen els derechos humanos. Perquè la revolta del 56 a Hongria i la revolta del 68 a Xecoslovaquia, què et penses que va ser? Sí, burgueses, sí, los derechos humanos. Burgueses, los burgueses, los burgueses, claro. Burgueses, sí, home, sí, home, és a dir, els estudiants que estaven a Xecoslovaquia. No, porque les engañaban, hombre, les engañaban, hombre, les engañaban. No, hombre, mira, porque mira qué mala era la dictadura de la RDA, la dictadura de la RDA que mala era que podías ver en la televisión de la República Federal Alemana. Mira qué mala era la dictadura que no se podía ver nada. Y como a la gente la engañaban porque se pensaba que en la República Federal Alemana todo el mundo vivía, como salían las series y en las películas de la RDA de Americana, pues claro, a la gente se la engaña. Claro, claro, ya está, entonces les toman el pelo. ¿Qué hizo Blackout Havel cuando fue presidente de Chequia? ¿Qué? ¿Qué hizo? Nada, fastidiada a la gente, meter el capitalismo más salvaje. Entonces, ¿dónde estaban los derechos humanos del señor Blackout Havel? No te equivocas. Perdona, hombre, qué me equivocas, hombre. No te equivocas. ¿Qué vas a explicar a mí? ¿Qué vas a explicar a mí lo que yo vi? Lo que yo vi, venga, hombre, no me está bien de tomar el pelo a la gente, hombre. ¿Sabes qué pasa? El capitalismo salvaje que metisteis allí. Capitalismo salvaje, sin ningún tipo de derecho a nadie. ¿Por eso sabes qué pasa? Es como los franquistas. Se le quitó todos los derechos laborales a la gente. También va a piú a mí. No había paro, paro absoluto. ¿Pero qué dios, hombre? Hombre, cómo, claro que sí, hombre, claro que sí, hombre. No digáis, no digáis, no digáis, no digáis. La gente no podía comer ni con un slotis en la Polonia capitalista después de la caída del muro. Venga, hombre, ya dejad de contar rollos, hombre, que venís a explicar. ¿Tú estabas allí? No, yo sí estaba. Pues entonces no me expliques tus rollos, tú me expliques tus rollos, me expliques que venís a explicar rollos, rollos y mentiras de cosas. No, yo no formaba parte del sistema, hombre. Yo no formaba parte del sistema. El sistema era la gente. No, no, no. La gente era el sistema, hombre. La gente era el sistema. La gente era el sistema, porque la gente luchaba. Mira, hubo una madre, Dios. Tengo un montón de gente para que no se desfrumpara la gente. Villarroya. A ver si eso lo decís, también. Villarroya.